Yo recuerdo, nos gustaba ir, salir a caminar al centro A ver desfilar la hipocresía y cómo se mezcla entre la gente que está ahí Amigos vienen, otros que se van, pero así es Nuestro pasado no se te puede olvidar Seca tus lágrimas y no, no, no llores más No, no llores, no, no llores más Vengo a abrazarte para que al fin No, no llores, no, no llores más Yo recuerdo, nos gustaba ir, salir a caminar al centro Y ver así, la luz de la ciudad ardiendo En las noches sin parar Compartimos la comida Que preparaste tú Mis pies van a donde quieren Así que voy a continuar Mientras me volveré Todo, todo, todo va a estar bien Todo, todo, todo va a estar bien Todo, todo, todo va a estar bien Ya no llores más No, no llores más Ya no llores, no, no llores más Dame tu sonrisa, no hay que sufrir No, no llores más No No llores más No llores más No, no llores más No, no llores, no, no llores más Vengo a abrazarte para que al fin No, no llores, no, no llores más No, no llores más